¿Qué es el trabajo municipio, provincia y nación? Sí, realmente hoy estamos muy contentos por el resultado que hemos logrado, el trabajo municipio, provincia y nación, un trabajo que venimos haciendo conjuntamente desde hace más de un año y medio, y hoy tenemos el broche de oro inaugurando este laboratorio, que nos va a servir de mucho para el análisis del agua, fundamentalmente los procesos químicos y fisiológicos del agua, para que este proceso que hemos iniciado hace un año y medio del abordaje sanitario del lago, empiece a dar resultados ciertos y concretos. Estamos contentos por el trabajo que se ha hecho, un laboratorio modelo, que aquí León le va a poder explicar todas las condiciones técnicas del mismo, y bueno, a partir de ahora se abre una etapa nueva en este trabajo que venimos haciendo, saneamiento del lago San Roque. Bueno, este es un laboratorio de análisis de agua y sedimentos, lo que nos va a permitir es determinar las características químicas y hacer el seguimiento de la comunidad biológica del lago, relacionado a lo que es la calidad del agua, a lo que es los parámetros usuales, digamos, que se analizan en este tipo de estudios, y qué más les puedo contar, también podemos hacer sedimentos, digamos, es un laboratorio bastante completo para estudiar todos los procesos que se llevan a cabo en un embalse y que impactan sobre la calidad del agua. Sí, esto, como bien dijo Rubén, culmina un periodo de tres años de trabajo, de dos años en realidad de trabajo conjunto con el municipio, año y medio, y a su vez internamente con tres años en lo que hace al sistema de gestión de amenaza que es en la sala que hoy estamos, en donde aquí está todo lo que hace al sistema telemétrico, que operamos junto con la provincia, con la Secretaría de Gestión de Riesgo y el APRI, en lo que hace al manejo de inundaciones, que también es un dato de entrada a los sistemas de calidad de agua, y junto con eso, en un transcurso de año, de un año más, vamos a estar en Carlos Paz instalado nuevamente todo el centro de la región semiárida, con implicancia a nivel regional, o sea, el INA va a pasar a volver a tener su sede operativa en Villa Carlos Paz, gracias a este nuevo laboratorio, donde estamos hoy va a ser todo el área de calidad y todo el área de data center, de los sistemas de radares que hoy estamos operando y de sistemas telemétricos que estamos empleando para el manejo de eventos severos. Seguro, para toda la provincia, desde APRI monitoreamos junto con el CIRSA, municipalidad, bueno, un trabajo conjunto que se viene realizando entre todas las instituciones hace ya varios años, y un laboratorio más, la verdad que suma, los laboratorios que están disponibles hoy están con mucho trabajo y tener un laboratorio a metros del lago San Roque es impagable. Sí, la verdad es un disparador, el trabajo de Rubén López dentro del área de salud, lo que fue generar políticas construyendo esta relación nación-provincia, se potenció con INA-CIRSA, con APRI, la verdad que para nosotros como gobierno, en esta tercera etapa, el desafío de que el lago San Roque es una problemática que tenemos que asumir con responsabilidad todos, y aparte, como recién decían, acá se va a volver a focalizar la presencia de INA-CIRSA con todo lo que significa, con este nuevo laboratorio. Ustedes vieron afuera la infraestructura que se está montando, está muy avanzado con la obra, y para nosotros es un orgullo ver un Carlos Paz protagonista de políticas ambientales, hemos trabajado mucho con el gobierno provincial y el gobierno nacional para que esto sea una realidad, y bueno, lo importante es que este trabajo también se va a potenciar en todas las problemáticas de los lagos tanto a nivel provincial como seguramente el trabajo de estudios y la parte científica va a tener un trabajo también a nivel nacional.